Ok, aquí andamos amigo Jesús Valenzuela, bajo las cámaras de mi compa Paco, ahí anda mi compa Edgar en el sonido Aquí andamos con un tema inédito, composición de un servidor, esto se llama de Sinaloa a California hasta que era mi compa Hugo, ahí va Y no me gusta que me digan como debo de vivir Y que fumar hierba hace daño, que no es buena para mi Déjense de chingaderas, ni un consejo les pedí Si yo nací bien marihuana, marihuana he de morir De Sinaloa, California yo siempre me la navego Y Michoacán y Zacatecas ya también son mis terrenos Y Jalisco ni se diga sin olvidar a Guerrero Yo soy bien loco y marihuana por todo México entero Y también el extranjero Qué te Ignatiles de Señor De Sinaloa, California, yo siempre me la navego Y Michoacán y Zacatecas ya también son mis terrenos Y Jalisco ni se diga sin olvidar a Guerrero Soy bien loco y marihuana por todo México entero Y también el extranjero ¡Ay, qué daño!